La presentación de la Presidenta del Sistema DIF de Ciudad Madero, Karen Patricia Romero de Meníndez está con nosotros la Licenciada Lorena Segura, Directora de Alimentos del Sistema DIF de Ciudad Madero Agradecemos la presencia del Secretario de Desarrollo Social y Humano, el Ingeniero José Luis Martínez Navarro Así como al Licenciado Gustavo Moreno Morales, Director de Cultura y Recreación en Ciudad Madero Director de Desarrollo Social y Humano, Ingeniero Marco Manese Chiu, muchísimas gracias por su presencia en esta noche Así como a la profesora Griselda Villagrán Vite, Directora de la Banda Municipal de Ciudad Madero A la Directora de Participación Ciudadana, Carmen Talango, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche Y bueno, es momento de que presentemos al Jurado Calificador de esta segunda edición del Concurso del Mariachi Está con nosotros el Licenciado Jaime de la Rosa Licona Él es Catedrático de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Director del excelente Grupo Musical Gente Estelar Así como Director de la Rondalla de la Facultad de Música Ganador de diversos concursos de canto como arreglista musical Y ganador del Concurso Nacional de Rondallas en Puebla Bienvenido Licenciado Decidamos con un fuerte aplauso al Maestro Gonzalo Quintero Gómez Ganador también de diversos concursos como arreglista musical Excelente pianista, director musical del Consorcio Estilo Latino Y de la Internacional Orquesta Estilo Latino Con la cual ha viajado a los Estados Unidos con esta agrupación En las ciudades de Houston, Texas y Chicago, Illinois Muchísimas gracias Maestro Alejandro Gómez Flores Conocedor de todos los instrumentos musicales del mariachi Excelente maestro teórico Como mariachi ha representado nuestro país en Europa Y Centroamérica con diferentes mariachis a nivel internacional Muchísimas gracias Maestro Alejandro Gómez Flores Agradecemos al maestro Antonio Torres Millán, excelente intérprete de música también Que ha pertenecido a los mariachis más reconocidos como son mariachis Vargas, mariachis Juárez Con los que ha viajado también al viejo continente y ha acompañado a intérpretes como Azebes Mejía, Luis Aguilar, entre otros Muchísimas gracias por acompañarnos como jurado calificador en este concurso Y bueno invitamos al ingeniero José Luis Martínez Navarro Secretario de Desarrollo Social y Humano en Ciudad Madero Para que suba el bueno de el mensaje de bienvenida a todos ustedes Muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a esto que es su plaza aquí en Ciudad Madero Quiero decirles que de parte nuestro amigo el presidente Mario Neri Nos pide de favor que sigamos promoviendo este tipo de actividades Actividades que lo único que ocasionan es un vínculo familiar Donde podamos divertirnos, donde podamos pasar un rato agradable Donde podamos convivir todos los madreses como sabemos hacerlo en familia Con alegría y sobre todo con mucha convivencia Y hoy no podía faltar la música Esta administración, todo su cabildo ha hecho un esfuerzo muy importante Por darle mucha atención muy puntual a las actividades culturales Hemos buscado que se promuevan las tradiciones Quiero decirles que el mariachi ya es reconocido a nivel mundial Como algo intangible, pero reconocido por todos El mariachi es bello La música del mariachi, pues qué les puedo decir Es mucho mejor Y lo mejor de todo es que el mariachi es de los mexicanos Así es que hoy vamos a tener la oportunidad de convivir con los mariachis ¿Qué les puedo decir? Los mejores mariachis de nuestra zona En verdad, valoren su talento, valoren su preparación Y sobre todo, todavía tienen oportunidad Y a través de las famosas redes sociales De hablarle a la vecina, al amigo, a la prima, al tío, al tío Y díganles que se vengan porque esta noche Se la van a pasar al ritmo del mariachi Muy a la mexicana Pero sobre todo conviviendo con la familia de Ciudad Madero Sean todos bienvenidos a esto que es el segundo concurso del mariachi Muchas gracias por acompañarnos Y espero que se la pasen muy bien Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos Y así como lo acaba de mencionar el ingeniero José Luis Martínez Navarro Secretario de Desarrollo Social y Humano en Ciudad Madero